muy buenas tardes a todos señores de nuevo en el tema más para el canal y con un poquito de demora vamos a ser un poquito nomás se pasaron como cinco años de probar este vamos con la quest de deilin esta parte la conoce te venís por acá te tiras y vas a hablar con ella en la primera vez en central charnam nos va a dar un par de cositas y trae para completar la cueva monta en esta primera oportunidad luego de haber matado a la mezcla sedienta de sangre que no llaman matan el jefe vienen de nuevo y tienen que abrir los portones con el emblema de cazador gente que está para comprar por 10.000 eco de sangre en la urna está bien dentro del sueño del cazador no hace falta matar a vicaria media para seguir la cueza no lo hagas y tienen que eliminar a la mayoría de los enemigos que están en el portón está bien o sea los que van los que hacen el camino principal hasta daría a mí me hablan acá con esta chica de nuevo cuantar a la salida de cátedra y le va a dar el texto hay de no te metas y no es y que no vayamos a pelear contra este contra henry que va a estar esperando en el camposanto de donde matamos al padre asco y pero nosotros no vamos a dar de mucha pelota y vamos a ir corriendo a darle una mano que va a estar esperando ahí y nosotros le damos a dar masa por atrás durante el combate recordar o tener en cuenta no tratar de no pegarle esta bien al acuerdo que va a venir a ayudarte varias veces porque te va a parar una o dos o tres veces pero ya si te pegas más veces se te va a dar vuelta se va a poner en contra tu da y vas a cagar respuesta bueno una vez muerto este muchacho recogemos la runa de herederos tener la primera no vamos a hablar con él y que va a estar llegando ni siquiera se llevó al campo de batalla porque fue demasiado épica la batalla fue muy rápido como lo destruye nos da el gesto de aplaudir y este es el segundo encuentro que tenemos con esta chica luego de matar a ron tenemos que volver al cátedra al war y como yendo quién va a pelear con la vicaria media o no cuenta que al final de camino hasta esta chica tirada sacado a romido está así como muy enchastrada en un líquido rojo que no sé lo que será bien pero no importa no va a decir que tenga el problema que ya tuvo que enfrentarse con el chico este que está acá adelante que va a estar esperando para batallar drásticamente con nosotros que ya no puede enfrentarlo pero que si es su batalla que no te metas que se doy bueno que pique pan que esto que el otro la cuestión de nosotros vamos a ir y le vamos a dar más a la mesa toma que toma y recontra toma porque no vas a poder contrar y listo lo mate ni siquiera me sé el nombre de este cazador pero bueno si lo sabes dejando en comentarios este bueno vamos a recoger la runa está bien de éxtasis de sangre la más poderosa y ya de este modo podemos ir a hablar con esta chica que sigue tirada saca como si estuviese vacaciones también y acá termina la cuestión dándonos la insignia de cazador cuervos y al mismo tiempo la runa de cazador de cazadores para que si quieres unirte a su juramento este así que nada señores espero que te haya gustado el vídeo no olvides dejar tu poderosísimo like como siempre digo una entrega más para el canal nos vemos en próximas entregas